El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el miércoles que fue detenido el coordinador del bombardeo ruso contra Ria Pizza, un restaurante de la localidad oriental de Kramatorsk, que el martes dejó 11 muertos, entre ellos tres menores y 60 heridos. El Ministerio Ruso de Defensa indicó que había bombardeado un punto de despliegue temporal de infantería mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas. En la ciudad de Kramatorsk fue atacado el punto de despliegue temporal de la Brigada de Infantería Motorizada 56 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El portavoz del Kremlin subrayó que atacan instalaciones ligadas de una manera u otra a infraestructuras militares. El establecimiento era un lugar frecuentado por soldados, periodistas y personal humanitario en Kramatorsk, en el este de Ucrania, último gran centro urbano bajo control de los ucranianos. Tres colombianos sufrieron lesiones leves, entre ellos el escritor Héctor Abad Fasio Lince y el excomisionado de paz Sergio Jaramillo. Estaban con la escritora ucraniana Victoria Amelina, herida de gravedad. El presidente colombiano Gustavo Petro acusó a Moscú de violar los protocolos de guerra y ordenó a su cancillería una nota diplomática de protesta. El bombardeo se produjo después de que el presidente ruso Vladimir Putin consiguiera frenar una rebelión de la milicia privada Wagner, cuyo jefe, Yevgeny Prigozín, fue acogido en Bielorrusia. Putin indicó que los combatientes de Wagner podrían regresar a sus hogares, incorporarse al ejército o instalarse en Bielorrusia, un país aliado de Rusia y limítrofe con los países del flanco oriental de la OTAN. Surge la pregunta, ¿cuál es el propósito de esta reubicación? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de las fuerzas del grupo Wagner, es decir, del ejército ruso precisamente en Bielorrusia? ¿Tienen la intención de ocupar Bielorrusia o crear una amenaza adicional desde el norte hacia Ucrania, a lanzar potencialmente un ataque contra Ucrania desde Bielorrusia? ¿O es una forma de amenaza potencial precisamente hacia nuestros países, hacia los países de la OTAN, hacia Polonia? El presidente estadounidense Joe Biden afirmó que Putin está perdiendo la guerra en Ucrania, pero que aún es prematuro decir que está debilitado por la fallida rebelión del grupo Wagner. El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, sí consideró que el poder de Putin se vio mermado por este amotinamiento.